El presidente de Venezuela, Nicómedes, no se esperaba tremenda sorpresa al llegar a su oficina, Aurelo Casillas, sentado en la silla presidencial. Se puso en peligro para salvar a su esposo Javier, aún lo quiere y en cualquier situación que se encuentre siempre estará para él. Isturis le comunica a Diana Humada, su hermana Berenice Humada, su esposo Jaimito, se alistan para reunirse con Fernando Aguirre y Laura. Ismael Casillas, piensa que su prima Diana se puso celosa con Fernando Aguirre por andar con Rutil a Casillas. No quiere que le cuente detalles, mencione nombres, cómo se mueve la DEA en los operativos y poder adelantarse con eficiencia. Bernardo Castillo le pone un ultimátum a Alansade, si no coopera con la DEA, su compatriota La Felina le colocarán el uniforme naranja y asegura entregarle a Super Javi. Eonice Lara se interesa por saber de la vida de su supuesta hija Vanessa. Cuenta su historia cuando la adoptaron en su nueva familia, era muy feliz hasta que decidió cambiar de género. Y su familia adoptiva no la aceptó. La información que lanzó Super Javi a los medios de comunicación de las fosas comunes, no le gustó para nada a esa gente e intentó calmar las cosas pero fue imposible. Eonice Lara tiene la manera perfecta de cómo presionar al presidente de Colombia, Pablo, mostrándole la evidencia cuando dio la autorización de enterrar los cadáveres en las fosas comunes. Lo estuvo llamando varias veces, nunca contestó, su gabinete jamás le informó de sus llamadas para que se vayan dando cuenta lo fundamental que es la comunicación dentro de tu gabinete. Caridad Sevilla y Alanzade se enteran de la visita inesperada de Orolo Casillas al presidente de Venezuela, Nick Comedez. La soberana agradece a su tío Don Julio Zambrano por haberle mandado una ficha clave como Ángel Flores. Bernardo Castillo le comenta la conversación telefónica que tuvo con Alanzade a Lucas Manzano, el nuevo objetivo es la captura de Super Javi. Aún no piensa irse de Colombia hasta dar con el responsable de la muerte de su expareja Alejandra y su hija Ángela. Fernando Aguirre y Laura se preparan para recibir al gobernador del estado de Quintana Roo Jaime Rosales y su esposa Berenice Ahumada. Eunice Lara quiere despejar sus dudas haciéndole una prueba de ADN a su supuesta hija Vanessa. Guillermo Colón no soporta ver a Corina Saldaña en estado vegetativo y recuerda todo lo que han vivido juntos. Benjamín localiza el hospital donde se encuentra Guillermo Colón. La soberana le muestra una foto de Corina Saldaña a Ángel Flores y enseguida sale para terminar el trabajo que Troisi Lobo no pudo concretar. Ángel Flores no puede visitar a la Tata Guerra en Milagritos, alguien lo quiere conocer, su amiga se llama Eunice Lara. La periodista Carla Uzcatequi continúa entrevistando a Roberta sobre su ONG, como ayuda a los migrantes y han tenido algún problema con grupos delictivos. Sigue intrigada sobre la relación entre Aurelio Casillas y Mercedes de la Cruz, la invita a su casa para platicar un rato así despejará sus dudas. Rutila Casillas le comenta a su papá Aurelio Casillas la conversación que tuvo con su esposo Javier es un terco y no se quiere ir de Colombia. Leonardo y Memo le hacen saber a Super Javi, después de pensarlo se quieren ir con Aurelio Casillas. Eunice Lara quiere conocer al hombre que tiene loca la Tata Guerra, se le presentó un inconveniente de último momento. Llegan al apartamento de Fernando Aguirre, el gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Rosales, acompañado de su esposa Berenice Humada. Se forma una discusión entre Laura y Jaime, Fernando Aguirre no permite un insulto ofensivo hacia Laura. Tiene dos opciones, le pide disculpas o se olvida de su apoyo a la campaña política para sentarse en la silla presidencial. Mercedes de la Cruz pone en la espada y la pared a Carlos Catequi, preguntándole si fue amante de Aurelio Casillas. Todavía no estoy seguro de que me devuelvan, eso lo tenemos que hablar después. ¿Cómo, por qué o qué? ¿Ya te vale que la Rutila y yo estemos aquí? Todo el operativo que realizamos nada más para ti Javier. Y tú como si nada, dudando si se queda o se va. Muchas gracias por ver mi contenido, regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo resumen.